Gracias por ver el video. Y esto es lo que nos pasa cada vez que estamos frente a un paciente que nos trae el diagnóstico, histopatológico de displasia. Nuestro cerebro empieza a pensar inmediatamente, ¿qué hacer? Bueno, pensamos que hay que observar la displasia, eso es una opción y de hecho se va. Ahora, ¿debemos hacer vigilancia endoscópica o debemos hacer cirugía? Entre las opciones cirugía nos preguntamos ¿cuándo operar a un paciente con displasia? Y ese va a ser el objetivo principal de esta conferencia, ¿cuándo operar al paciente con displasia? ¿Qué le hacemos? ¿Le hacemos una protocoleptomía con reservorio y ya o entramos a la era de las colectomías parciales? Vamos en el curso de la conferencia a concluir sobre ello. Desde hace 40 años el doctor Riedel publicó en Human Pathology esta interesante aseveración que hoy está vigente en donde él define la displasia como una inequívoca alteración del epitelio del colon. Ello está corroborado ya por todos los partólogos del mundo en donde definen esa displasia como una neoplasia intrapitelial que está limitada a la membrana basal sin invasión de la lámina propia. Ahí es donde está el concepto histopatológico importante de displasia que lo define como una lesión precancerosa por las atipias citológicas, por la anormal diferenciación de sus células y por el desorden de la arquitectura. Y que hay cuatro características predictoras de displasia. Ese es un concepto más patológico que clínico. La morfología no polipoide, el patrón irregular de las criptas, el patrón vascular irregular y los signos de inflamación en la lesión per se. Con esas consideraciones, yo le doy a la displasia el concepto de ser la antesala del cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y desde hace más de 30 años me grabé siempre ese concepto de pensar que la displasia era el estadio premonitorio del cáncer en el paciente con enfermedad inflamatoria y que ese era el momento en donde nosotros debiéramos actuar. Desde luego, que solo voy a mencionar los aspectos moleculares que nos atañen y destacar que esos eventos moleculares desde los cambios displásticos hasta llegar a carcinoma son similares a los eventos moleculares que atraviesa el adenoma hasta que llega a carcinoma. Esto pone en alto relieve y en importancia desde el punto de vista biológico el concepto de displasia que evoluciona al cáncer como el concepto de adenoma que evoluciona al cáncer. Entonces, vamos a proponernos tres objetivos. El primero, destacar que la displasia es el precursor del cáncer colorectal. Quiero destacar que la colonoscopia juega un papel preponderante en el diagnóstico y en la vigilancia de la displasia. Y desde luego, hoy vamos a hacer lo que yo he llamado una aproximación terapéutica. Esta patogénesis y etiopatogenia de la displasia está dada por esos círculos repetitivos y crónicos de infuria y reparación celular. Desde luego, en un epitelio que genéticamente se comporta inestable y que va a acumular esas mutaciones y delecciones que vemos en su biología molecular. Pero hay factores que aumentan el riesgo para desarrollar displasia, que es el punto clínico más importante para nosotros y quizás que es el tema que más debemos vender, que son los factores de riesgo clásicos para desarrollar cáncer colorectal. La enfermedad de inicio temprano y de larga duración. Ese es el marcador más importante. La extensión, la pancolitis, otros factores que aumentan el riesgo. La historia familiar de cáncer colorectal. Esto se suma y este es un concepto que cada día se suma en oncología. La historia de displasia en ese paciente o en su familia. La severidad de la inflamación y la presencia de colangitis esclerosante primaria en estos pacientes. Y desde luego, no menos importante, la ileitis por reflujo. Estos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener fijo para pensar que un paciente puede desarrollar una displasia. Pero hay factores que van a disminuir ese riesgo. Y ese es el objetivo también hoy. Disminuir el riesgo para que un paciente desarrolle displasia. El primero está dado por los programas de vigilancia colonoscópica. Y ahora vamos a ver cada cuánto vamos a hacer colonoscopia en estos pacientes. La quimio prevención que está dada por el uso juicioso de los antiinflamatorios como en los 5 asas y en los pacientes con colangitis primaria que usan ácido urso-desoxicólico que actúa como un bloqueador de su carcinogénesis. Y desde luego, la terapia biológica que hoy en día nos ha dado unas respuestas favorables y unos grandes resultados en pacientes para el desarrollo de su displasia. Y desde luego, cuando está indicada, un factor que va a disminuir el riesgo del desarrollo de cáncer es la protocolectomía con bolsa y liagro. Entonces, si partimos que la colonoscopia es el pilar fundamental para el estudio de la displasia, juega un papel importante en esa colonoscopia la cromocolonoscopia. Una colonoscopia simple para que pueda ayudarnos a identificar la displasia debe estar acompañada o de índigo carmín o de azul de metileno. A todos nos ha pasado azul de metileno, el uso de azul de metileno, el único carmín a veces es difícil de conseguir, pero el azul de metileno vuelve un carnaval la sala de cirugía. Hoy en día, los equipos de luz blanca de alta definición juegan un papel importante para la identificación de esos cambios displáticos. Sin embargo, en la literatura, todos los metanálisis le dan superioridad al uso de la cromoendoscopia. Entonces, hay una pelea ahí ya, fragada en la literatura, que si es mejor la cromoendoscopia o la luz de alta resolución. Sin embargo, aparece hoy una nueva herramienta que pone como un punto intermedio entre lo uno y lo otro y habla del futuro de la colonoscopia para identificar la displasia, y es la cromoendoscopia virtual. Esta cromoendoscopia virtual simplemente usa unos filtros que se utilizan en el propio endoscopio y es sabido que el azul es la luz que va a absorber la hemoglobina, por lo que hace que la red capilar se aprecie mejor y con ello el patrón mucoso de las criptas, evitando desde luego el uso de colorantes y siendo la exploración más rápida. De manera que ahí tenemos un futuro y ya está en el mercado desde luego. Este es un ejemplo de una displasia plana. En una mucosa aparentemente normal. Ahí se destaca muy claramente una zona rojiza que se le toma avioncia y sale el diagnóstico de displasia. Esa es la mucosa plana. Hay otro tipo de lesiones que son las lesiones displásticas, son las lesiones mucosas evidentes que nos semejan la presencia de adenomas. Son los adenomas LIKES MALS, ALMS, la sigla. Pero ese concepto ya se cambió. Yo lo menciono simplemente para decir que ya no podemos hablar de adenomas LIKES. Hoy hablamos de displasia visible. La presencia de una lesión adenomatosa en un paciente con colitis ulcerativa nos habla de displasia visible. Y esa displasia visible hay que actuar con ella inmediatamente. Hay que resecarla. Y es posible resecarla de una vez haciendo una polipectomía de esa lesión. Otras lesiones, ya más grandes, que le semejan a uno un tumor y uno las ve, el inexperto la ve y dice, este paciente tiene un cáncer. Le toma avioncia y sale el cambio displástico. Esas son las lesiones selemas, llamadas los DALMS, porque son lesiones más grandes. Y también en la nueva clasificación ya no se identifican como lesiones o masas, sino como displasia visible susceptible de resección. Entonces, en ese orden diría los cambios morfológicos a las displasias están definidos como displasia plana, como la primera imagen que vimos y es la que usualmente vemos en una mucosa aparentemente normal. Y las otras displasias que ya hemos mencionado, que ya en la nueva categorización hablamos de displasias visibles para no confundirlo. Pero la discusión está en la displasia no visible, en las biopsias aleatorias que hay que hacer. Ese es un punto de gran discusión. ¿A qué pacientes le hacemos biopsias? ¿Cuántas biopsias tomamos? ¿Tenemos el patólogo entrenado para ver este tipo de lesiones? Ahí surgen una serie de preguntas. Y esto es el 50% de las lesiones que vamos a identificar. Entonces, aquí juega un papel importante la extensión de la enfermedad, por un lado, y la pericia y el conocimiento que tenga el endoscopista que está manejando. El ideal, siempre he pensado, que un paciente con enfermedad inflamatoria, su seguimiento colonoscópico lo haga su propio médico que ya lo identifica, que ya lo conoce y que sabe que puede hacerle un seguimiento. Cuando tenemos procesos inflamatorios, que de hecho nos consultan así, la displasia no puede ser valorada en la inflamación atibia. Es indestinguible de las atibias de regeneración. Entonces, este es un paciente que llegó con este proceso inflamatorio agudo, que está muy sintomático. Ahí no hay que pensar en displasia, hay que pensar en el tratamiento biológico de este paciente, esperar que pase la fase inflamatoria, y en ese momento hacemos un muestreo para diagnóstico de displasia, que ya se los vamos a dar a nuestros patólogos. Entonces, el patólogo nos responde a la lesión que hemos tomado, que estamos frente a una displasia negativa. ¿Será que gusta ese diagnóstico? Personalmente a mí no me gusta. O es displasia o no es displasia. Ese concepto de displasia negativa no dice nada. O displasia indefinida. ¿Es o no es displasia? Entonces, de ahí la importancia que el ideal es que cada grupo, como lo tenemos nosotros en la Fundación Santa Fe y en Medellín y en Cali, tengamos nuestros propios patólogos que se dediquen al manejo del diagnóstico y seguimiento de la displasia. A nosotros nos interesa saber que el patólogo nos diga si estamos frente a una displasia de bajo grado o frente a una displasia de alto grado. Esto de displasia de alto grado y displasia de bajo grado también crea confusión, porque ahí se divide la opinión quirúrgica y hay unos que piensan que hay que esperar que la displasia evolucione de bajo a alto grado para operarla o definitivamente no opero la displasia de bajo grado y sí la de alto grado. Ya les voy a dar mi concepto. Si uno mira la supervivencia de los pacientes con cáncer colorectal usual, no asociado a colitis ulcerativa, en general la supervivencia de esos pacientes es del 50%, metiendo todos los estadios en un solo saco. Pero cuando uno ve la supervivencia en la literatura de los pacientes que tienen cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa, la mortalidad es del 18%. Y esto es un signo de alerta y nos debe preocupar de que no debemos dejar que el nuestro paciente llegue a desarrollar un cáncer colorectal en colitis ulcerativa, porque la supervivencia es extremadamente baja. Por eso, este importante grupo de la Sociedad Americana de Colores y Rectos desde el año 85 acuñaron la idea de que los pacientes con colitis ulcerativa van a tener un riesgo mayor a desarrollar cáncer colorectal que la población general. De ahí la importancia y yo se vi al final como el doctor Juliao y la doctora Parra le daban importancia al tratamiento quirúrgico. Eso me hace sentir pues orgullosamente importante aquí. El riesgo de cáncer colorectal también va en relación a la extensión de la enfermedad. Un paciente con una proctosigmoiditis puede desarrollar hasta en 1.7% en una evolución crónica de ese procto o un cáncer colorectal. Un paciente que desarrolle una colitis izquierda aumenta. Entonces, fíjense cómo en la proporción de la extensión va desarrollándose o se va presentando la proporcionalidad para desarrollar un cáncer. Y qué no decir de que un paciente con una pancolitis puede desarrollar hasta en un 15% un cáncer colorectal. Este riesgo de cáncer colorectal también está asociado a la displasia. 10% de los pacientes con displasia de bajo grado van a desarrollar cáncer. Y reí un artículo reciente en la literatura en donde ese riesgo ha aumentado a un 28%, lo cual es importante. Y en la displasia de alto grado, ni se diga, el 50% de esos pacientes van a desarrollar cáncer colorectal. Entonces, ya uno como que se va mentalizando y uno va diciendo, caramba, no dejemos que esta displasia repose en este colon. Eso pienso yo y he pensado y voy a pensar hasta el final. 10 años de colitis ulcerativa, un 2% pueden desarrollar cáncer. O un paciente que tiene una enfermedad que evoluciona a 20 años, el 8% desarrolla cáncer. Y a los 30 años es importante que el 18% de estos pacientes vayan a desarrollar cáncer. Entonces, eso pone en alto relieve, como vengo insistiendo, la importancia del diagnóstico de la displasia para evitar que este paciente desarrolle cáncer. A mí me ha tocado vivir las dos épocas. La época antes de la era biológica. Y la verdad que teníamos indicaciones más severas y discusiones más severas para las cirugías de los pacientes por complicaciones médicas, por intratabilidad médica y por el desarrollo de cambios displásticos. La era de la terapia biológica, que nos alegra y a mí me alegra particularmente, ha hecho que las cosas cambien y cambien favorablemente para los pacientes. Hay una disminución del riesgo de cáncer colorectal. Eso lo demuestra claramente la literatura. Hay disminución, desde luego, de la mortalidad por cáncer colorectal y hay un incremento en la detección de cánceres colorectales más tempranamente en serie de pacientes que han dejado que la displasia desarrolle a cáncer. Todo esto se debe al desarrollo de la era biológica. Un metanálisis de 48 estudios ya en la era biológica ha demostrado que las estadísticas bajan a un 10, pacientes a un 1% en 10 años, en 20 años bajó al 3% y más de 20 años, no es que haya bajado mucho, pero bajó a un 7%. Entonces, esto destaca la importancia del tratamiento biológicamente bien llevado, bien seguido y una displasia bien buscada. Entonces, la displasia, el diagnóstico de displasia no solamente tiene importancia desde el punto de vista quirúrgico. Vimos en una reunión de la AGA en el año 97 y vi al doctor Stephen Hannaway decir con aseveración que ante la presencia de cambio displásico la inmunosupresión es una contraindicación absoluta. O sea que la presencia de displasia le orienta a usted que tiene que suspender la droga inmunosupresora que está utilizando para coayuvante en el tratamiento de su paciente. La literatura ha mostrado y esto no ha variado mucho que 20 a 30% de los pacientes con colitis ulcerativa requerirán por último tratamiento quirúrgico. La era biológica ha bajado eso a un 20% revisando la literatura. Pero yo quiero mostrarles mi propia experiencia compartida con todos mis compañeros en el hospital militar, en la Fundación Santa Fe, en donde en 50 pacientes que he tenido tabulados hasta el año 2006 en 50 pacientes el 24% de los pacientes que he operado por colitis ulcerativa se deben a cambios displásicos. Grandes discusiones tuvimos para poder operar esos 12 pacientes pero están operados y esos pacientes los hemos seguido y están muy bien excepto un par de pacientes que han tenido problemas con la inflamación de la bolsa. Este caso clínico me gusta mostrarlo porque enseña y ejemplifica lo que uno no debe hacer en enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí nos han mostrado lo que debemos hacer. Yo les voy a mostrar lo que no debemos hacer. Me envían una mujer de 22 años a quien en edad pediátrica a los 10, 15 años le diagnostican en estudio de una diarrea crónica una colitis ulcerativa. La paciente de buenos recursos económicos fue a la clínica Mayo y le hacen diagnóstico de colitis ulcerativa a los 10 años. Regresa a Colombia a esta joven le hacen su tratamiento médico y le hacen su seguimiento. Vaya a ver con las imágenes que yo les voy a mostrar qué tipo de seguimiento tuvo esta paciente. Y la paciente me es remitida para un estudio coronoscópico que no pude hacer porque le encontré tres lesiones sincrónicas. una en el ángulo hepático otra en el ángulo hepénico y una operó esta paciente la paciente muere al año murió la operada de 22 años ¿qué tuvo esta paciente antes de yo operarla? Pues muy sencillo tuvo cambios displásicos. Si a esta paciente se le hace un seguimiento endoscópico adecuado se identifican los cambios displásicos hoy la tuviéramos viviendo. Esa es la enseñanza de ese caso. Le practiqué una protocoleptomía y mira el tipo de cáncer un adenocarcinoma mal diferenciado porque ese es el comportamiento de los carcinomas. A raíz de toda esta concepción no es nuevo. El doctor Golliger uno de los grandes profesores de cirugía de Europa ya desde el año 57 hablaba del concepto de cirugía profiláctica frente a la displasia. Posteriormente en los Estados Unidos este profesor que ya desafortunadamente murió era el director de colon y reto de la Cleveland Clinic y que yo tuve el honor de conocer personalmente y hablar con él y me firma mi diploma de ingreso a la Sociedad Americana de Colon y Recto el doctor Víctor Facio. Desde esa época luchaba y luchó siempre para que las displasias fueran quirúrgicas. ¿Qué vemos como información de vigilancia endoscópica? La ECO desde 2017 habla que hay que hacer colonoscopia cada cinco años. ECO reúne las tres más importantes sociedades endoscópicas del mundo la sociedad africana y la sociedad americana y la sociedad española. Entonces pacientes de bajo riesgo hacer colonoscopia cada cinco años y que es para la ECO un paciente de bajo riesgo pacientes que tienen colitis sin signos de actividad y sin inflamación histológica comprobada. Ese es un paciente que es prioritario de hacer colonoscopia cada cinco años. Después vienen los pacientes de riesgo intermedio que son los pacientes ya voy a terminar que hay que hacerles colonoscopias cada dos cada tres años. Son pacientes que tienen colitis extensa con actividad inflamatoria media o moderada con pólipos inflamatorios o que tienen historia familiar de cáncer colorectal en familiares de primer grado antes de los 50 años. Y los pacientes de alto riesgo fíjense que ya aquí el riesgo no aumenta el antecedente familiar de cáncer sumado al antecedente de la enfermedad inflamatoria y los pacientes que hay que hacerles obligatoriamente colonoscopia cada año son los pacientes que tienen estreñez o displasia detectada en los pasados cinco años. Es esa displasia visible que usted resecó así de sencillo o que tienen una actividad extensa con actividad inflamatoria o también tienen antecedentes familiares menores de 50 años. Entonces en ese orden de idea nos queda muy claro qué es y cómo debe ser la vigilancia. Siempre muestro esta fotografía porque fue la primera bolsa que yo hice que la hacíamos manual hoy las hacemos con sutura mecánica entonces nos preguntamos ¿cuándo hacer cirugía en displasia? Siempre en displasia de alto grado automáticamente en displasia de bajo grado yo también recomiendo la cirugía ¿cuándo? ¿cuándo es una displasia multifocal? o sea que un paciente con displasia plana tiene múltiples focos displásicos probablemente va a tener más focos displásicos y ahí está indicada o frente a displasias invisibles que son esos pacientes que usted le tomó las biopsias aleatorias y salieron positivos o en aquellas planas o visibles cuyo orden no se identifica y que el patólogo nos dice que ya está la lesión ahí y usted no la vuelve a ver tiene indicación de cirugía o los pacientes que están asociados a colangitis inclerosante de manera que yo creo que ya no hay discusión sobre cuándo operar la displasia para mí ya esa discusión pasó esta es la sociedad a la cual yo soy miembro y que nosotros tenemos este dicto la sociedad americana de colon recto dice que las displasias que no son susceptibles de recesión endoscópica o que son displasias invisibles o que tienen la presencia de cáncer siempre hay que hacerle cirugía los procedimientos que ya conocemos dos reflexiones finales siempre me hago la pregunta es irreversible la displasia no es no es irreversible la displasia no revierte ella continúa ahí y si lo es si es irreversible la displasia se justifica contemporizar el tratamiento médico desde luego tampoco este es un anécdoto para finalizar la la conferencia en el año 1990 hace 31 años terminaba yo mi programa de entrenamiento en el hospital militar y fui invitado al gimnasio moderno alguno de los asistentes de pronto asistió a ese simposio sobre enfermedad inflamatoria intestinal fueron los 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 gurús de la gastroenterología en Colombia personas muy respetables si algunos viven y se habló sobre enfermedad inflamatoria y se me dio a mi la oportunidad de hablar sobre displasia y en ese momento yo dije que la curación de la colitis ulcerativa solo es posible con la colectomía y con ella la profilaxis del cáncer pues les cuento como anécdota que hubo propuestas en la sociedad para que fuera limitada mi admisión a la sociedad por haber dicho que esto que parecía un adeficio hace 30 años y hoy es una realidad tangible de manera que frente a la displasia el gastroenterólogo el coloprotólogo el patólogo y el paciente juegan un papel importante para la decisión final recomiendo esta bibliografía a las cuales el doctor Fabián Juliao Viviana Parra y el doctor Fabio Gil acaban de publicar las situaciones especiales en enfermedad inflamatoria intestinal dentro de las cuales está la displasia yo seré un eterno agradecido del doctor Juliao porque él me invita a todos los simposios y a todas las conferencias sobre enfermedad inflamatoria intestinal y cada día coincido más con él y me acaba de dar dos publicaciones en donde ya vamos a pasar de la colectomía total a la colectomía cementaria y esto se debe simplemente al advenimiento de las terapias biológicas bueno no los canso más yo sé que en una hora dos horas vamos a estar escuchando la música vernácula de mi tierra muchas gracias